Apreciada comunidad educativa, reciban ustedes un cordial y fraterno saludo. Nos encontramos en el cierre del primer trimestre académico del año y con ello nos preparamos para nuestra semana de evaluaciones trimestrales. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La semana de pruebas de conocimiento trimestral se llevará a cabo entre el 3 y el 7 de mayo. Estas pruebas serán en línea, por lo cual es importante gozar con óptimas condiciones de conectividad. Adicional, se presentarán en los espacios de clase correspondientes al día, lo cual no implica que no se vaya a realizar el resto de clases, se ejecutarán con normalidad. Para los grados octavo a once, las pruebas de conocimiento se realizarán en dos grupos de estudiantes, con el fin de realizar un seguimiento más detallado en el momento de la aplicación. Esta organización de grupos será notificado por los docentes titulares de cada asignatura mediante comunicado claso. Preparar los temas en familia es importante, teniendo en cuenta las actividades de retroalimentación trabajadas en clase durante la semana del 26 al 30 de abril. Para la presentación de las pruebas de conocimiento, los estudiantes deben ingresar a la sesión sincrónica desde el perfil de Teams que se asignó el perfil personal. No se aceptarán estudiantes desde perfiles invitados. Si existe en algún momento alguna novedad frente a los usuarios enviados hace ya varias semanas, solicitamos entonces que sea notificado a la coordinación académica. Es muy importante mantener la cámara encendida en el momento de la aplicación de dichas evaluaciones, al igual que en las clases. Los estudiantes deben transmitir de manera nítida y completa su rostro y evitar la intermitencia en prender y apagar la cámara, pues al ser un proceso evaluativo, cualquier intento de modificación de la transmisión provocará el cierre del examen y será calificado sobre el contenido de la prueba resuelta. Es importante que siempre la cámara enfoque el rostro del estudiante y que el docente pueda visualizarla en toda la presentación de la prueba. En el caso de presentarse alguna falla en la plataforma o en la conexión en el momento, las justificaciones solo serán avaladas con captura de pantalla que soporte la dificultad, en el que se pueda visualizar fecha y hora. Y debe ser enviada la coordinación académica, quien es la única en autorizar la reprogramación de las mismas. Recomendamos también estas novedades, notificarlas con tiempo para poder realizar la reprogramación antes del cierre del trimestre. Recordemos entonces que es muy importante tener en cuenta que la cámara debe estar siempre encendida para poder presentar la prueba y que los estudiantes deben ingresar con su usuario de Teams. Recomendamos tener muy, muy en cuenta cada una de las recomendaciones brindadas. Muchas gracias por su atención y deseo que tengan excelentes resultados en sus pruebas académicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.